hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tefe uno y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo pescar para las taitona 500 del año 1019 y se trata esta vez de la camioneta chevrolet silverado y bueno será la primera vez que una pica hace de pescar en la mítica prueba de la nascar y bueno y lo hará y el que estará al volante de este vehículo de seguridad será dale earnhard jr y bueno ahora vamos a hablar de él bueno la próxima edición de las taitona 500 tendrá dos invitados muy muy especiales como habitual representante al frente pelotón al frente pelotón general motors pondrá a una de sus más recientes modelos aunque en esta ocasión no se trata de un auto deportivo como un corvette o un camaro sino es una sino es precisamente una camioneta pick up concretamente recién presentado chevrolet silverado que se encargará de lanzar la famosa la famosa cita de automovilismo norteamericana en su edición número 61 y bueno como sabemos este 4x4 marcará el ritmo en el famoso óvalo de florida gracias a su motor v8 de 2 coma de 2 coma no de 6 coma 2 litros con con una potencia de 426 caballos de poder de fuerza y de par máximo 624 nm asociado una transmisión automática con 10 cambios o velocidades o relaciones como quieran decirle y bueno el otro invitado será precisamente el piloto que se pondrá a los mandos de esta camioneta es un viejo conocido dentro de la categoría nascar además de ser precisamente dos veces ganador de la de la daytona 500 se trata de del el jr jr volverá a la clásica cita pero en esta ocasión para ponerse al volante de los al volante de los competidores al bordo de la silverado bueno no es para menos en un trazado que el que le da que le ha dado tantos buenos resultados con otras victorias 13 dentro del top 5 y 19 en el top 10 de las en las 36 carreras que se han disputado en el legendario circuito florida y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao